¡Suscríbete al canal! Ahora que auto de esta escena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah es una cinta! ¡ mr. menjaba ote batte en la rigididad! ¡Suscríbete al canal! ¿Era el rayon H ¿Esto había? ¿No? ¿Cuál fue el Platinum? ¿Cuál fue el Platinum? Ah. ¿Qué es el Platinum? ¿Qué estaba como si salió? ¿no? Apenas un poco. ¡Hala ya! Pues no, no. Yo, cuando estaba hablando, en la ciudad, nos quedó en el lugar de la ciudad. ¡No! Estoy como se estudiaba. ¿Todo el rey de la posición? ¿Qué es lo que se dice? Yo, yo, me hella. Me hella a mi. Yo, me hella. Me hella. Yo, me hella. Yo, me hella. No, no, no. Yo, me hella. Me hella. Yo. ... ... ¿Qué, hermano? ¡Sí, hermano! ¡No, yo estoy aquí! ¡¿Qué? ¡No, hermano! ¿No se ve ahí a la vida? ¡A wins! ¡Hejitos que tiene que ver el vive de la vida... ¡Hejitos que tiene que ver el mundo! ¡Hejitos que tenemos... ¡No, no. ¡No, no, no. Oh, hey, 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 hey. Oh, no, no, no. ¿Qué es esta? Rodríguez. It's the fin. Oh, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿It isnas a shot gun? ¡Zapということで! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hadi ¿Verdad ¿Verdad ah 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 ¡Mini Paisley! ¡Paisley! ¡Karnante Paisley! ¡Arkid Jai! ¿Tú te has dicho que nos hicimos? ¡Mini Air Garnante! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, no! ¡Dada! ¡No, no! ¡Paisley! ¡EMP45! 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 ¡Ahora! ¡EMP45! ¡Babe! ¡Señor desde arriba! ¡Babe, ¿verdad? ¡Babe! ¡Babe, me lleno, que ha tuviste... ¡Babe, me lleno! ¡Vamos, chame,ыш! ¡De acuerdo! Planeo, de ahí, de ahí. ¿Puedo entrar? No, de ahí. Es una zona muy buena. ¿O sin? Sí, sí. No te decía un 4.5. Un en el 4.5 fue un 4.5. Un 4.5 fue un fuero. No, 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 no. y vamos a sacar de los dos no, no voy a 45 de los dos luego, ¿qué es la esa imp-9 jeta? y vamos a sacar de los dos le voy a sacar de los dos y vamos a sacar de los dos papá, vamos a sacar de los dos no, no, no no, no no, no, no ahí está Entonces, yo, leystem está extra SynPenaljantaki en про yousstopa ¿Qué blessé brother? Terra esta bien Lo de mi fondo, de mi fondo Ya tienes ahí Te em Okey, æ vielleicht Un poco wtih Ya lo ¿No tiene en qué? ¿Qué te da, mi hijo? ¿Qué te da? ¿Claro que se...? ¿Claro que se...? ¿Claro que se...? ¿No pasa esto? ¿Claro que se... Ok, me voy a hacer. No, 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 no. ¿Qué te da? ¿Dónde se... ¿Claro que se...? I got saplaisos. ¡Suscríbete! 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 ¿Se ha ido con el Mk14? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no 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 I I I I We got supplies We got supplies tutaj we shout no to the gas i got supplies i got supplies we got a shotgun No, 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 no. Dice, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los dedos? ¿Señe? ¿Qué pasa con los algunos? ¿Qué pasa con los niños? ¿Señe? ¿Señe? Si se engan. ¿La la 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 la? ¿Quién es muy bien? ¿Quién es el número 1 y el número 3 no? Oh, ya te No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se ha intentado de que a gente tiene un gran enemigo no era un gran enemigo se ha intentado de que a gente levela la Dios en la pericina la pericina hace 30 horas que no era tan rato ¿no? 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 ¿está sin embargo? ¿es no es lo que sea? ¿ya si buscáis en un Like? ¿ес Un Like? ¿Voy si? ¡No, no, no, no! ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Bien? ¿De acuerdo? El baile está llegando a la zona ¿Dipo? 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 No, no, no. ¿Dipo? 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 No, 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 no. No, no, no. TeINK ¿Dipo? 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 ¿No me community? Vada, vada, vada. me dieron me dieron No me dieron Nuestro que la hizo Nuestro que la hizo ¡Hasta la vuelta! ¿Qué pasa si te haces? ¿Qué pasa si te haces? ¿Están bien? ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¿Qué está haciendo? ¿Qué, mira? ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere hacer? ¿Qué está haciendo en el cháver? ¿Quién quiere hacer a mi cháver? ¿Quién quiere hacer? a el a a a a a a la gente la 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 all ¡Homar! ¡Homar!